Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí señor, ¿y tú cómo estás? Bien, Policia, gracias. Ah, bueno, me alegra. ¿Con qué hablo? Ah, o no, Santiago. Sí, hola, mucho gusto. Santiago, está Paula, está... ¿Qué tal? Está Catalina Plaza, está Eugenia Serpa, y Andrés Roldán del Parque Explora, y Fernando estaba, pero parece que se salió. Ok, perfecto. Bueno, un gusto conocerles en esta maravillosa virtualidad que nos permite estar más cerca que nunca en algunas cosas. Sí señor. Un gusto, un saludo desde Costa Rica. Gracias. Lo mismo, un gusto. Lo mismo, muchas gracias por haber cogido nuestra invitación. No, con mucho gusto, un placer. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. No, con gusto. Fernando de la Red de Museos de Historia Natural, y que trabaja en el Museo de Historia Natural de la Universidad del Bosque, y también es uno de los miembros de la Mesa Nacional de Museos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Buenas tardes, Stephanie. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Quiero saludarlos en nombre de la Ministra de Cultura, el director del Museo Nacional de Colombia, agradecer a la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externado, ICOM Colombia, que es nuestro socio en estos encuentros museos en reconstrucción, museos vivos, museos resilientes, con los que buscamos abordar la situación actual de los museos, proponer soluciones prácticas para mitigar las afectaciones que esta crisis ha generado y crear nuevos caminos sostenibles que nos permitan pensar en un futuro optimista. El encuentro de hoy se llama Reabrir museos en tiempos de pandemia. Tendremos otros tres adicionalmente sobre sostenibilidad de los museos en tiempos de crisis, trabajadores de museos y sus afectaciones, y también sobre el tema de las historias en este momento actual, lleno de historias digitales, y también sobre la sostenibilidad en este momento. Agradezco mucho también a los participantes que respondieron a nuestra invitación para participar en este encuentro. Se encuentran con nosotros Catalina Plazas, coordinadora del área de conservación del Museo Nacional de Colombia, Hugo Pineda, director del Centro Cultural e Histórico, José Figueres Ferrer, del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, Paula Matiz, profesora de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externada de Colombia, y está también con nosotros Eugenia Serpa, coordinadora del Grupo de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio, Fernando Dueñas, director del Museo de Historia Natural de la Universidad del Bosque, miembro de la Red de Museos de Historia Natural y también miembro de la Mesa Nacional de Museos, y Andrés Roldán, director del Parque Explora de Medellín. Hoy queremos explorar ideas y aportes sobre la posible reapertura de museos, de manera que podamos hoy encontrar de manera más exhaustiva posible cuáles deberían ser esos elementos que debería contener una herramienta de este tipo, de manera que nos vayamos preparando para esa posible reapertura que tiene que hacerse de acuerdo a las posibilidades de los museos y siguiendo las medidas establecidas por el Ministerio de Salud en la resolución 666 emitida recientemente. Para esto hemos invitado a personas que están trabajando actualmente en este tema y queremos que nos compartan sus experiencias. Cada uno tendrá 10 minutos, al final tendremos 15 minutos para hacer una pregunta a cada ponente y las que no logremos responder serán luego respondidas a los interesados. Luego pasaremos a 5 mesas de trabajo con 20 personas cada una, que durarán 30 minutos. Después tendremos 30 minutos para que cada mesa presente sus conclusiones en un documento sobre elementos que deben tenerse en cuenta en una posible reapertura de museos, en la que habrá una orientación de parte del programa Fortalecimiento, habrá un moderador y un relator escogido por los miembros del grupo, ya se les envió a los miembros de esas mesas los vínculos de Zoom para que puedan vincularse y daremos pues luego más indicaciones al respecto. Quisiera primero dar la palabra a Hugo Pineda de Costa Rica, teniendo en cuenta que tuvo un fallo eléctrico y cuenta con muy poca batería de su celular y después de su computador para que nos compartan 10 minutos la experiencia que él ha tenido como coordinador de protocolos para reapertura de museos en Costa Rica. Muchas gracias a todos y damos paso a Hugo. Muy amables. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Recibo un cordial saludo desde Costa Rica, un país que tiene una histórica estrecha relación con Colombia y al cual yo he tenido la posibilidad de conocer y estar en dos oportunidades y conozco gente muy querida por allá. Me encuentro aquí a la luz de una vela y parte de la luz natural para compartirles aquí. Supongo que me atrevo a decir que será una experiencia muy diferente si en cuanto a escala, no necesariamente en cuanto a la visión y posibles estrategias. Este espacio que se ha convocado, que es para ideas, me parece fundamental compartirlo con nuestra comunidad. Terminamos un conversatorio con directores y con participación de la señora Ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica porque el tema que teníamos hoy tiene que ver con retos de los museos, con visión de futuro, inclusión y diversidad. Y en ese... En ese sentido, este tema de la reapertura o la posible reapertura de los museos en diferentes partes del mundo, no deja de ser un tema vigente, por supuesto. El Gobierno de la República, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ente Rector en Salud, igual que ustedes, estamos trabajando desde protocolos sectoriales, subsectoriales y procedimientos. Es decir, en esa pirámide, en el caso de nosotros nos corresponde el sector Cultura y el subsector Museos está siendo coordinado desde el despacho de la Ministra, donde tuve la oportunidad de trabajar durante cuatro años, justamente para el tema de museos y patrimonio. Este... Una persona enlace del despacho, junto con mi persona, somos las personas que estamos trabajando en el borrador del Protocolo para Costa Rica, con la Universidad de Costa Rica, Este... homologándolo con varias matrices, procedimientos, ideas, insumos de las instituciones que van a protocolos, de modo que podamos tener la mayor posible. Yo desconozco cuál sería la expectativa de reapertura en el caso de Colombia. En el caso de Costa Rica, estamos también trabajando trabajando con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Técnica Nacional y con el Consejo Nacional de Rectores como entes asesores a los diferentes subsectores para el planteamiento de los protocolos. Cuando les digo que estamos trabajando en un documento madre para nuestro subsector, es para solicitarles a cada una de las instituciones, sobre todo a las más grandes y a las más cercanas, aunque parezca una visión un poco valle centralista, insumos cuanto antes. Ya tenemos el documento listo, borrador 1, ya tenemos la primera llegada de insumos, sugerencias y una vez que este se oficialice, será devuelto a las instituciones, regresó la luz en mi país. ¡Qué maravilla! Este... tendremos... lo que en Costa Rica hemos definido procedimientos para cada museo. Es decir, nosotros, como institución rectora, vamos a emanar un protocolo para el subsector. Cada institución será responsable de hacer su procedimiento. Este procedimiento no necesariamente vuelve al despacho de la ministra ni del ministro de Salud para validación. Es responsabilidad o será responsabilidad de cada director o directora la... el acatamiento y la implementación, la vigilancia este... y supervisión sobre su implementación específica. Hay unos denominadores comunes y que se reflejan muy bien en las palabras de las respuestas anticipadas que ustedes compartieron con sus colegas que tienen que ver con seguridad y esa sensación de bienestar que podrían encontrar en estos espacios de encuentro a la luz de una... este... esperada y supuesta seguridad, ¿verdad? Que ustedes le llaman bioseguridad. Me parece muy interesante el término. Este... y nosotros como país ya se anunció que la reapertura de los museos sería a partir del primero de junio. O sea, estamos a 15 días de la reapertura de los museos y hemos definido como subsector y esto también es una cosa importante, hablarlo internamente dentro de los subsectores, cuál es la posibilidad real que ven. En el caso de nosotros, la mayoría de directores y directores y directoras coincidimos en que en esta primera fase solo se reabrirían espacios expositivos. Y lo que hicimos fue dejar en el protocolo del subsector museos enunciados los otros espacios como auditorios, bibliotecas, tiendas, cafeterías, áreas de acopio, jardines internos, de modo que cada institución pueda hacer su valoración e implementación. Sí fue un denominador común en la mayoría de directores y directoras de museos que tienen auditorios dentro de sus propias instituciones que por ahora, si bien es un uso homólogo al de cines y teatros, que inclusive ya teatros en Costa Rica y cines están reabriendo, en el caso de los museos por tener una, digamos, limitada estructura para la vigilancia que permita o que pueda garantizar su implementación, se ha definido que los teatros, que los auditorios de museos posiblemente vayan a quedar para una segunda fase de reapertura. La segunda fase de reapertura sería con actividades culturales de pequeño formato, sumamente controladas y la tercera fase de reapertura que sería hacia agosto, sería una fase de reapertura para actividades de educación no formal, entiéndase, visitas guiadas, talleres o similares, giras, pero todo, supongo que al igual que ustedes, sumamente controlado, con sus distancias, sus mapas de flujo, sus áreas de capacidad de carga definidas. Entonces, básicamente, eso es en lo que estamos. Nosotros tenemos como país y como ministerio la meta de que en esta semana aterrizamos todos los insumos fundamentales, se homologan entre esta semana y la próxima para que sean ya protocolo oficial por la ministra de Cultura y Juventud y ministro de Salud para que sea implementado a partir del primero de junio de este año. Y por ahí, esa es la generalidad del estatus en el que nos encontramos. Retos, claro que retos los tenemos muchos en términos comunicacionales, por supuesto, de estrategias, de cómo hacernos una vez más sentir que somos parte fundamental de la identidad y la protección del patrimonio, pero cómo esas estrategias ahora nos avizoran y nos ponen alerta de cómo debemos ser todavía más agresivos en el buen sentido, mucho más empáticos, con oídos y ojos mucho más abiertos hacia el encuentro con las comunidades. Este es un reto del que se viene hablando hace décadas y que yo creo que esta crisis realmente puso sobre el tapete esa urgencia de que los museos sean quizá menos autorreferidos y de un enfoque más comunitario. Hasta aquí mi primera participación porque creo que estoy ya con el tiempo. Don Santiago. Muchísimas gracias, Hugo, muy amable por tu participación. Qué bueno que ya llegó la luz. Ahora damos paso a Andrés Roldán, que es el director del Parque Explora, quien ha estado también monitoreando y viendo experiencias mundiales de reapertura de museos y está trabajando actualmente también en la construcción de un protocolo frente a este tema que tenga en cuenta a los visitantes pero también a los trabajadores de museos. Muchas gracias. Santiago, antes de que me des la entrada, porfa, me pones de siguiente, que ya en breve estoy en mejores condiciones para hablar. Ah, bueno. Me acaba de decir Andrés que si podemos dar paso a otro participante mientras él está en una mejor situación para dar su conferencia. Damos entonces paso a Catalina Plazas, coordinadora del área de conservación del Museo Nacional de Colombia, que también está trabajando como líder de MinConserva, que es la grupa a los conservadores de los museos del Ministerio, en un protocolo de bioseguridad que tenga que ver con la manipulación de objetos, piezas de arte y otros en este contexto. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Lo primero que quiero anotar es que MinConserva no solamente somos los conservadores de los museos del Ministerio, sino que también hace parte de MinConserva otros conservadores, por ejemplo, del Instituto Caro y Cuervo, como del Museo de Bogotá y todos en unión y en fuerza es que podemos lograr las cosas de manera más constructiva. Entonces, sí quiero no solamente darle las gracias a ustedes, sino también gracias a MinConserva, porque todos en unión hemos podido sacar este protocolo. Entonces, lo primero que yo quiero decirles es que yo veo dos momentos claros. Un momento que es el presente y es cómo estamos actuando nosotros con las colecciones hoy en día sin tener acceso a ellas. es el primer punto y el segundo punto es un futuro que viene, un futuro próximo, un futuro cercano. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en este momento y fue cuando recién inició la pandemia, todas en conserva estábamos pues supremamente preocupadas por la situación y comenzamos a mirar qué es lo que están haciendo los dos mundiales y qué es lo que se está actuando. Y lo primero es tener una lista de verificación, una lista de cuáles son las piezas que son vulnerables, cuáles son los espacios vulnerables y asimismo, identificar un puesto de mando unificado que es la primera base para una conformación de brigada. Entonces, cuando ya se tiene esta lista, asimismo, se tiene un mapa de cuáles son estos lugares, o sea, se hace la lista, se hace el mapa, se identifica dentro del mapa cuáles son estos lugares vulnerables y cuáles son las acciones de notificación. Si una vez llega a suceder cualquier tipo de emergencia, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que toca es cómo estamos actuando en este momento y basadas en estas acciones de cómo lo estamos haciendo en este momento, hay que pensar en el futuro próximo. Entonces, una vez se tiene esta lista, también identificar a través de una encuesta, como lo hizo muy juiciosamente el Museo de Bogotá, de identificar dónde están sus personas, si bien mayores de 70 años, con qué fin, con el fin de hacer un plan integral de trabajo. Y ahí es donde entro a esta segunda fase y esta segunda fase es ya de un futuro próximo, que es la reapertura. Entonces, teniendo en cuenta la información que arroja la encuesta, más sumada a las acciones previas, que son las de verificación de los espacios vulnerables, tener identificados los espacios que son, o las obras que son vulnerables, cuáles tienen ataque de presencia de plagas, hay tres cosas a considerar. La primera, antes del ingreso de las personas, las fumigaciones. Hemos insistido muchísimo en que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta, entonces, la presencia de plagas, cuando las personas no están, lo más seguro es que aparezcan. Entonces, tener muy en cuenta el tema de las fumigaciones. En segunda instancia, las limpiezas, si antes se hacían limpiezas, ahora las limpiezas tienen que ser de manera más periódica, se tienen que dar con más fuerza, se tienen que hacer de manera más regulada, y esto nos implica, al tener el proceso de limpieza, tener unos protocolos también para el manejo de los desechos biológicos, que en este caso vendríamos a hacer cómo, en dónde, y cuáles son los lugares donde se desechan las mascarillas, los tapabocas, los guantes, los cuidados, y en qué momento se desechan. Porque también, si bien es cierto, nosotros nos protegemos, pues hay que tener en cuenta que también hay que proteger la salud de las personas de servicios generales, que son quienes recogen la basura. Entonces, ahí también hay que, en esta parte de la actual y de la ahora, hay que considerar que las colecciones no van a estar afectadas por el virus. lo que le afecta es la salud, tanto de los operarios como de los visitantes, que son los usuarios. Entonces, hay que tener en cuenta esas consideraciones. Y la tercera, y el tercer punto, es la desinfección. Una vez, eh, las desinfecciones se hacen solamente en espacios donde ya se han identificado más de diez personas, o en los espacios donde alguien estornudó y no tenía el tapabocas. Una vez hecho esto, ahí sí se hacen las reuniones preliminares, que son los circuitos de trabajo. En las reuniones preliminares es donde se tiene que identificar si contamos con los elementos de protección, si contamos con las tareas que ya están culminadas, que es lo que tenemos que hacer. Son las reuniones preliminares, que son reuniones virtuales. Y, eh, posterior a eso, ahí sí ya se hacen los circuitos de trabajo, teniendo en cuenta las encuestas con una asistencia parcializada. Esta asistencia parcializada es donde se tiene que identificar, por ejemplo, cuáles son los aliados estratégicos, quién asistiría a la institución si no hay persona, cuáles son los museos o bibliotecas o entidades aliadas que nos pueden fortalecer el sector. Y, eh, la ubicación de las áreas, porque para el caso, por ejemplo, de colecciones, es muy importante determinar cuáles son las áreas, el área limpia y el área sucia, es decir, el área de entrada y el área de salida. Y en medio de estas, está el área de transición, que es el área donde se dejan los objetos, donde quedan los objetos de una manera, eh, aislada, teniendo en cuenta la, el tiempo de permanencia del virus en la superficie. Y esto nos permite a nosotros también tener mayor seguridad al afrontar, eh, las colecciones y al hacer préstamos o al, o al hacer, eh, los cronogramas respecto a las exposiciones temporales. Entonces, el área de tránsito es un espacio que tenemos que ubicar entre las entidades culturales para recibir y para retirar objetos. Eh, también tener muy en cuenta, eh, que en este momento es donde necesitamos mayor solidaridad y mayor unión. ¿Qué es lo que requieren las comunidades de nosotros? Ya sea como conservadores, como Minconserva, como, como museo, ¿qué es lo que requieren con nosotros? Y nosotros tenemos que actuar, eh, eh, basados en esa solidaridad y trabajar en unión y en fuerza, así como lo ha hecho Minconserva a lo largo de estos años, que no solamente ha sacado el protocolo de bioseguridad para los museos, eh, del ministerio, que también, pues, tiene una, eh, un enfoque y una particularidad para los otros museos que no son del ministerio, pero también, pues, que tiene, eh, un impacto social y de, eh, respecto sobre las comunidades. Entonces, todo esto es basado en los lineamientos gubernamentales, especialmente en la resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social y es en esto en lo que nosotros sacamos este lineamiento para que sea, eh, pueda ser empleado por ustedes y pueda ser, eh, distribuido, eh, de manera, pues, general o publicado. Y, eh, bueno, lo que yo les estaba diciendo, una vez ya se tiene identificado las reuniones, eh, ya se tiene, eh, definían cuáles son las tareas preliminares, ya se tiene esto, se hace la asistencia y se puede hacer una asistencia parcializada. ¿De qué manera? De manera tranquila, confiable y segura. Para que ingresemos a nuestros museos tenemos que todos, tanto los funcionarios como los operarios, tenemos, eh, perdón, los usuarios que son el público y los operarios, tenemos que ingresar al museo de una manera segura, tranquila y confiable. Y en esas tres premisas, segura, tranquila y confiable, es que podemos estar realmente tranquilos. Si vemos que nosotros, eh, podemos ingresar a estos espacios, eh, con tranquilidad, porque lo único que le impide a uno avanzar en la vida es el miedo. Y si nosotros estamos protegidos por nosotros mismos, como usuarios y como operarios, vamos a tener la tranquila, la tranquilidad y la confianza para ingresar a las instituciones museales. Eso sería todo. Muchas gracias, eh, Catalina. Eh, si Andrés ya se encuentra disponible, daríamos paso a su intervención. Andrés Ordán es el director del Parque Explora y ha venido trabajando también en protocolos más, más, eh, más amplios. Muchas gracias, Andrés. Hola, ¿me oyen? Sí. Sí, señor, claramente. Eh, nosotros, desde el... Bueno, buenas tardes para todos. En especial, felicidades a los colegas, panelistas y a todos los asistentes. y que, de alguna manera, pues, están enfrentando grandes, grandes preguntas. Nosotros, pues, es un... en medio, pues, de esa situación, una... no debe dejar de ser un motivo de celebración y, pues, por lo tanto, pues, decirles a todos que admiramos, celebramos, eh, pues, todo lo que representa, digámoslo así, pues, la unción que cumplimos desde el patrimonio, la ciencia, el arte, la memoria, eh, bueno, en fin, todo lo que, de alguna forma, pues, hacemos en los museos. Eh, nosotros, eh, desde el 13 de marzo, en el Parque Explora, pues, cerramos, como la gran mayoría de espacios públicos del país. Y, eh, desde el primer momento, tomamos la decisión de prepararnos para la apertura. Sin duda alguna, pues, parece, hay veces, eh, para algunos, pues, como, eh, agobiante de hacerse la pregunta de cómo reabrir si estamos en medio de una situación que reclama tanta... tanto cuidado, tanto control, tanta disciplina en lo que se está haciendo. Y, pues, de todas formas, hay un punto en donde, a pesar de todas las restricciones, ustedes, todos, tenemos que pensar en abrir. Sea en un día, en una semana, en un mes o en un año, abrir es una realidad que llegará. Primera realidad, el museo existe, es para existir, para abrir, para tener las puertas al público. Lo segundo, lo segundo, y más crítico también, es saber que esa apertura no es normal. No hay normal otra vez de nuevo. Estamos en una situación que nos pone en unas condiciones en que esa normalidad ya dejó de ser, y que, por lo tanto, tenemos que adaptar toda la mayor cantidad de condiciones bajo la supervisión de... Bajo la supervisión, pues, de las condiciones que nos dan las autoridades de salud a poder empezar a operar. Entonces, en ese sentido, pues, empezamos todo un proceso, y ese proceso, pues, se consolidó en dos protocolos fundamentales que, de alguna manera, pues, responden a un plan de adaptación completo, y que empezamos a socializar, primero, con museos de Medellín, con la red de museos de Medellín, somos 27 museos, y gradualmente lo compartimos con más entidades museales del país, entre los que se encuentran los museos del Banco de la República, el Museo Nacional, museos de Cali, pues, de diferentes partes, para que hicieran comentarios y anotaciones. Finalmente, pues, la idea es tener un protocolo que cumpla con la mayor cantidad de condiciones con las cuales se pueda, digámoslo así, trabajar. En este momento tenemos un site que les podemos compartir por el chat para que lo puedan consultar y mirar. Son documentos de trabajo que todavía sufren actualizaciones y en el cual tratamos de poner de alguna manera de relieve, pues, como todos los recursos que se han conseguido. Puedo sintetizar, pues, como brevemente lo que allí se consigna y que, pues, les recomiendo más bien que lo naveguen y lo, pues, lo sigan. Pero, pues, puedo decir brevemente que un modelo de reapertura debe pasar más o menos por las siguientes etapas que fueron las que esbozamos. Lo primero, los museos deben estructurar etapas. No pensar que el museo abre de puertas simplemente ignorando todas las recomendaciones. Hay museos de todo tipo. Hay museos que tienen espacios abiertos, museos con espacios cerrados, museos con diferentes capacidades y muchos museos tienen demasiados servicios integrados con lo cual es necesario aprender gradualmente. O sea, es importante establecer una ruta de apertura en donde la complejidad de adaptación, digámoslo así sea, desde lo de menor complejidad hasta lo de mayor complejidad en su adaptación para mitigar el riesgo y para garantizar que se cumplen ciertas condiciones. En Estados Unidos, en Alemania, en España, ya han salido una serie de resoluciones y de protocolos de diferentes naturalezas y, en esencia, pues, se parten de premisas en donde sean los espacios más fáciles de operar los que arranquen a operar garantizando condiciones de aforo, distanciamiento, disponibilidad de recursos de higienización y de condiciones operativas. El segundo paso para nosotros, además de establecer una ruta de plan, es el de evaluar las condiciones propias y eso significa, pues, identificar si tenemos los recursos de personal suficientes, cuáles son los lineamientos en los que la nación está con la ciencia más actualizada, tanto local, regional y nacional. Aquí en Colombia y en todas partes del mundo se están expidiendo de manera constante nuevas resoluciones que tiene que estar uno actualizando lo que tiene y, al mismo tiempo, garantizar la disponibilidad de equipos y suministros que tenemos antes de reabrir, donde tenemos que saber que contamos con esos suministros para poder empezar a movernos. El tercer factor crítico es priorizar la salud y la seguridad. Eso significa que tenemos que hacer un plan que sigue instrucciones generales de las autoridades sanitarias en donde se hace una evaluación del riesgo. Tenemos que estudiar todos los espacios del lugar, las personas que trabajan, hablar con las ARLs que nos proporcionen orientaciones basadas en los niveles de riesgo de exposición que tenemos por los espacios, los puestos de trabajo, el comercio, todo ese tipo de cosas. Estimular el lavado frecuente de manos en todos los sitios y garantizar que en los lugares de los baños, en los ingresos, en las salidas y garantizar el distanciamiento. Hay varios protocolos para eso. Hacerlo a través de un aforo limitado, para que no hayan encuentros, garantizar que si llega a ver, evitar al máximo, solamente con grupos familiares, no grupos abiertos y no grupos muy grandes para ganar. para poder hacer eso y garantizar que sigamos operando en un modelo donde la mayor parte de la gente siga teletrabajando, no entrar de una vez a operar de manera integral. Hay que garantizar, fomentar, proveer, exigir el uso de la protección fácil. o venda ese material y en el caso de los empleados, pues si hay que proveerlo para que cubiertas faciales sirvan para que personas sordas o con problemas eventualmente se queden en casa, abandonen las instalaciones de inmediato, y tengo el teléfono en la mano. O si José Ocampo, que está ahí, lo tiene, o el mismo Santiago, manejo posible. O sea, tenemos que hacer encuestas permanentes a nuestros equipos de trabajo. cómo se encuentran, al igual que a los visitantes, cuando lleguen, siempre pasar un protocolo. El quinto punto es establecer protocolos claros de limpieza, desinfección y ventilación. ... ... para hacer una matriz de riesgo asociado a cada uno de los públicos. En el caso, nosotros somos un museo interactivo y nos toca incluso eliminar muchas experiencias. Como el personal de aseo. Hay que hacer una capacitación del personal de aseo. ... ... El museo no se parezca, pues, a una guarnición militar o a un hospital, sino que, pues, ... 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 Es muy importante que los museos hagan un trabajo de financiación porque alguien se niegue o no tenga pues como rechazo alguna de estas acciones, sino que pueda pues estén correctamente operativos, funcionando, correr las puertas, usando ventiladores entre otros métodos, evitar estar abriendo ventanas y cerrarlo presenta un riesgo de seguridad y lo mejor es tener condiciones climáticas favorables. Hay que restringir el contacto, la capacidad y el acceso como parte del enfoque pues es tratar de todas esas interacciones que impliquen manipulación, vender las entradas, todo ese tipo de cosas hay que controlarlos. En algunos casos cuando se puede, si lo puede hacer, estimular la entrada en línea, por ejemplo, y no tener que ir a una ventanilla o entregar un papel o validar con cosas que no impliquen estar entregando y delegando objetos. Regular muy bien el tema de pantallas, botones, todo ese tipo de cosas, ojalá evitarlos o tener sistemas de protocolo de limpieza continua, limitar los accesos a los teatros, a los cafés. Entonces, lo más importante es tener, sobre todo, condicionar la capacidad de aforo de sus espacios, evitando como concentraciones grupales, pero garantizando un flujo, de tal forma que uno pueda recibir una buena cantidad de personas, pero en las condiciones donde el nivel de interacción realmente sea bajo. Cancelar las visitas grupales en la medida de lo posible o efectuarlas a grupos familiares. Señalizar mucho flujos, señalizar acciones, señalizar espacios para estimular a la acción y establecer, ojalá, un flujo unidireccional, o sea, que entres por un lado y salgas por el otro. Y para espacios al aire libre, cerrar o contar el acceso a instalaciones de baño, varias de picnic para evitar eso. Ya se está acabando. Bueno, faltan solo dos puntos breves y ya lo cierro. Voy a terminar de actualizar las políticas del lugar de trabajo. Hay que estar constantemente revisando los protocolos al interior, sobre todo porque va cambiando y hacer los controles de salud. Hagan un plan de formación con los equipos de trabajo sobre todos estos temas. Tener un sistema de comunicaciones clara y frecuente entre los empleados y el público con el que cuentan. Y sobre todo, pues, dar condiciones para que el público sienta mediante videos, instructivos, imágenes, cómo se ve la visita a su museo en términos seguros. Que la gente se haga una idea de que ir a ese lugar es una cosa segura, que puedan producir una noticia frente a esa seguridad. Y de alguna manera, ese es uno de los estímulos más grandes que pueden empezar a motivar la visita de regreso. Saber que otras personas están yendo. Les dejamos ahí el link del site. Los documentos que ahí están publicados siguen siendo documentos de trabajo que se están actualizando casi que semanalmente. Hay también otros recursos de otras entidades e instituciones. Hoy vamos a publicar uno que hizo el Museo de Antioquia para colecciones. Y en esencia es garantizar protocolos para visitantes y empleados que estén de acuerdo a todas las medidas. Estos protocolos, la idea es que sean adaptados por cada uno, pero finalmente la gestión, como han dicho los interlocutores anteriores, la tienen que hacer los directores de los museos con las autoridades locales de salud y que finalmente permiten la apertura. Estos protocolos lo que sirven es de insumos para ayudarles a construir sus protocolos. Y bueno, hasta ahí entonces mi intervención y muchas gracias. Muchísimas gracias Andrés, damos por favor paso a Fernando Dueñas del Museo Historia Natural de la Universidad del Bosque, presidente de la Red de Museos de Ciencias Naturales, Historia Natural también, y miembro de la Mesa Nacional de Museos. Bien. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, señora. Voy a compartir en la pantalla para... Ah, no se puede compartir la pantalla. Tengo una presentación, Santiago. ¿Es posible? Ya le pido a los anfitriones que te den el autorización. Si quieres... Ya en un segundo. Ok. Que si quieres paso al siguiente mientras puedo compartir la pantalla, como tú digas. Ya eres con anfitrion. Ok, perfecto. La... Sí, claro, porque ustedes van a contar conmigo. Bien. ¿Alguna otra cosa? Bien, muy buenas tardes a todos. Esta es una propuesta más que queremos es dar como una alternativa en la cual nosotros como museos tuvimos una experiencia de museo itinerante, un proyecto que fue financiado por Ciencias. Este es mi tipo de trabajo en el cual nos esforzamos muchísimo por cómo sacar los museos de ciencias naturales al sector rural. Yo represento la Red Nacional de Museos de Ciencias Naturales y Colecciones Biológicas. Y el proyecto fue presentado por la Universidad del Bosque, en el cual tuvimos unos antecedentes de trabajo arduo en el primer encuentro de ciencia ciudadana. Esta participación de las personas en cuanto a ver esas viabilidades de conocer la biodiversidad a través de ejemplos biológicos se está trabajando desde hace tiempo. Estos son los municipios en donde hemos impactado desde el año pasado, en donde de alguna manera nos hemos apostamos a que los museos tienen que salir de sus cotidianidades, romper esquemas. Y hacer este plan de museo itinerante nos llevó a enfrentar muchos retos y por fortuna Conciencias nos patrocinó. Y la propuesta es que nos falta mucho por hacer. Y en este momento coyuntural, como ustedes ven, este bus de la itinerancia, este museo de itinerancia no puede parar. Debemos cumplir, sí, los protocolos de seguridad, pero debemos abarcar y aprovechar esta oportunidad para hacer un proyecto integrado entre todos los museos de ciencias, de artes, hablar de biodiversidad y salir a los municipios con COVID. Entonces, es una oportunidad que debemos enfrentar como museos, de aportar a un proyecto integrador, sí. En este espacio de seis meses tuvimos más de 23 mil asistentes en los diferentes municipios y obviamente transformando los escenarios que nos daban los municipios según sus condiciones. En Albán, Cundinamarca, los coliseos de deporte, en Anapaima, en Anapaima, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, en Cajicá, sus auditores principales, inclusive en Huasca, Cundinamarca, el señor alcalde adaptó una carpa gigante para poder invitar a todos los participantes. En San José, en San José, en Guamal, en el ecocentro cultural, en Villeta, en el Coliseo de Deportes adaptamos pues las exhibiciones, en Quebrada Negra las canchas de multideportes. En fin, en todos estos municipios, inclusive en Chiquinquirá, la antigua estación de la sabana que hoy es Museo de Artes, se adaptó para poder hacer esta exhibición itinerante a través de los ejemplares biológicos. En nuestra universidad, en los auditorios principales, acogimos también muchas personas del sector de la localidad de Usaquén y nos fuimos hasta Rigoachar con la comunidad de Guayú a también a llevarles esa experiencia. Porque lastimosamente ustedes bien saben que muchos de estos niños no van a tener la fortuna o muchos obstáculos para desplazarse a las ciudades grandes donde están esos grandes centros de ciencia que ofertan estos servicios. Entonces hay que apostarle a la exhibición. En este escenario representamos cinco escenarios donde le pusimos trabajo nuestros ejemplares biológicos, evidentemente con todos los elementos de seguridad, siete ejemplares biológicos salieron a trabajar, 15 prototipos para manipular para las poblaciones con alguna incapacidad visual. Nos adaptamos a todos los espacios que nos ofertaban para poder establecer que estos escenarios con guiones museográficos y con guiones museológicos bien establecidos pudiéramos dar una continua información sobre estos espacios que tiene Colombia, estos escenarios que tiene Colombia que hay que aprovechar, hay que conocerlos. Entonces estos son algunos prototipos donde los personajes podían manipular. Los paneles informativos representan los diferentes ecosistemas principales de Colombia, tanto de mar, selva, sabana, de bosque, de páramo, junto con ellos los talleres para acercar a los niños a la ciencia, ser científicos por un día, utilizando todos estos modelos adaptados para esta clase de personas y de participantes, en donde pues afortunadamente tuvimos esta recepción acompañada con obras de teatro, en este caso de títeres para reforzar el conocimiento de la biodiversidad, para leer los cursos de mediadores a los profesores, para aprovechar los elementos del entorno para educar sobre biodiversidad. El museo tiene este tipo de programas que no solamente están enfocados a la exhibición, sino que integran las comunidades para poder establecer este tipo de relaciones y objetivos. Es así que el museo itinerante pretende cumplir una misión de articulación con todos los museos de ciencias naturales, historia y colecciones biológicas y aprovechar este momento coyuntural para decirle a los museos, hagamos un proyecto integrador, hagamos un proyecto transversal donde la apostemos a salir de las ciudades y vamos al esquema rural y adaptémonos a los espacios y podamos paralelamente ofertar estos servicios y darnos a conocer al resto del país. Entonces, esta es una invitación, más que con todos los protocolos anteriormente dispuestos se cumplirán, pero es una invitación a integrarnos como museos y hablar sobre biodiversidad, porque incluye cultura, arte e historia natural en todo el sector rural. Muchísimas gracias por la participación. ¿Aló? Ya terminé, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Seguimos entonces con Eugenia Serpa del Grupo de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio. Muchas gracias, Fernando. Adelante, Eugenia. Muy buenas tardes. Como dijo Santiago, trabajo en la Dirección de Patrimonio en el Grupo de Bienes Culturales Muebles. Y estamos participando en esta mesa por invitación de ICOM y por invitación de la Universidad Internacional de Colombia. En la medida en que estamos haciendo un llamado también a otras instituciones, no solamente museales, para trabajar en un tema relativo a un protocolo que nos ayude a mirar cómo vamos a afrontar esta reapertura de los sitios que contienen patrimonio cultural mueble. Entonces, en este sentido, estaríamos, estamos pensando como entidad rectora del Ministerio de Cultura y Grupo de Bienes Muebles, donde queremos aglutinar no solamente, como dije, el área de los museos, sino todos aquellos bienes que pueden estar en un archivo o en una biblioteca o temas de patrimonio audiovisual. Y, incluso, un llamado para que entre todas las entidades podamos hacer un unilamiento, dar un unilamiento generales, muy generales, que ayuden a que en los sitios donde no se cuenta con una infraestructura, ni técnica, ni económica, y donde los recursos de personal son muy incipientes, se pueda aportar dando unos elementos muy generales, de tal manera que estas entidades del orden nacional, como el Archivo General de la Nación, el Programa de Fortalecimiento, que son las entidades que dan línea para sus distintos sectores, posteriormente, digamos, que ya lo están haciendo, pues van complementando, digamos, esta información inicial. Entonces, en ese orden de días es importante que el foco, nuestro foco está priorizando las instituciones que carecen de, como dije, una infraestructura importante, pero en todo caso, pues esa es como la línea general. Vale la pena decir que en este momento dimos inicio, digamos, a este trabajo, o el Grupo de Bienes Muebles viene liderando hace unos años una mesa que se llama Mesa de Conservación Preventiva, donde participan varias entidades del orden nacional, no solamente muchos museos, hay museos de, por obvias razones del Ministerio, Banco de la República, pero también de otras entidades como el Archivo, la Biblioteca, etcétera. Entonces, hoy iniciamos este llamado porque consideramos muy importante tener alianzas estratégicas que nos ayuden a pensar, digamos, en esa sombrilla grande, cuáles serían como esa generalidad y esos elementos que podemos dar. Así, de esta manera, por ejemplo, entonces, se mencionaban temas de patrimonio localizado en espacio público, por ejemplo, cómo se va, cómo, qué lineamientos son importantes que allí se den. Hay muchos sitios patrimoniales que no tienen entidades gestoras, como ya mencioné, archivos, bibliotecas regionales, parques arqueológicos, iglesias de diferentes confesiones religiosas que en un momento dado van a comenzar a abrir sus puertas y tendrán que acatar todas las normas que se han establecido a través del gobierno nacional, colecciones que existen en teatros y cinematecas, etcétera. Entonces, queremos tener esa posibilidad de trabajar en este campo y inicialmente hemos preparamos como unas también unas etapas, por decirlo de alguna manera, que tendría que ver por una parte con la preparación que es necesario tener antes de abrir los lugares. como bien dijo Andrés Rodin de Antioquia, todo este diagnóstico y saber con qué cuentan las entidades para de esta manera poder ir perfilando cuáles serían las actuaciones. Sin embargo, pues es importante también decir que es muy importante, en primer lugar, tener en cuenta todos estos temas de prioritarios que tienen que ver con la salud, tanto de las personas que trabajan en los lugares como los posibles visitantes. También es importante pensar en que no todas las entidades tienen como las mismas capacidades para para llegar a afrontar estos 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 problemas o para llegar a abrir. Y en esa medida, pues tener como un un unas escalas de posibilidades para que esto pueda suceder. Entonces, como estaba diciendo entonces, una preparación como los tres niveles, uno que tendría que ver con la preparación antes de antes de abrir, el otro el otro punto ya retomando el funcionamiento mínimo de la institución, hacer las inspecciones previas, todo el tema de cómo va a funcionar al interior de los lugares, el apoyo que el apoyo que el apoyo que el apoyo muy importante de todo este tema de vigilancia y de servicios generales. Los los turnos de trabajo que serán necesarios que sea que se hagan y efectivamente la disponibilidad de los de los lugares. Y cómo vamos a cómo se va a poder enfrentar todo este tema del distanciamiento entre los visitantes y los y las mismas personas que trabajan en 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 los distintos lugares. Y luego, ya reactivando los servicios, hay un tema importante que ha sido también un poco como la línea y es la necesidad de de poder hacer algunos simulacros para ver cómo se implementan las medidas. porque con los simulacros pues se puede medir como un poco cómo va a ser el de efectivas las las medidas tomadas. Y pues sí, hay una, hay muchas, muchas actividades en cada en cada una de estas, pero como digo, estamos en este momento iniciando con la idea de generar alianzas y que en estas distintas entidades que que tienen, digamos que diversas misionalidades y considerando también la capacidad de. de gestión y de, de gestión y de, y de solucionar problemas, pues podemos unir, unir ideas para poder dar unos lineamientos muy generales, como digo, para afrontar esta, esta contingencia. Es, es importante que, eh, tener en cuenta que, pues, en esta situación definitivamente, pues hay una prioridad que tiene que ver con la salud, pero es necesario que vayamos acatando estrictamente. todos los protocolos que se van estableciendo a nivel nacional y, eh, entender, pues, cuál va a ser el, el rol nuestro con estos alcances tan limitados que tenemos. eh, y la idea es tener, poder oír las propuestas y articular las, las ideas, articular las acciones, eh, sabiendo que estamos en una etapa plenación, por lo menos en este momento, en nuestro grupo, para poder adelantar y, y ayudar, eh, aportar nuestro granito de arena en este, en esta situación. eh, de todas formas, eh, en, vale la pena mencionar que en este grupo de trabajo, pues, eh, contamos con los profesionales de la conservación y la restauración, y, y en este grupo, en general, digamos, que todas las personas que están participando son de esta área, eh, podemos aportar revisando todo el tema de los riesgos, las prioridades, las amenazas, las amenazas, la vulnerabilidad de las instituciones frente a la contingencia. Entonces, pensamos que de todas maneras, eh, desde esta área, podemos avanzar. Eh, esta, esta mesa, esta reunión me parece muy importante. Eh, se ve que ya muchas entidades. han dado unos pasos grandes, están adelantados en, 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 en el, en la manera en que tienen planeado la apertura, y todas estas, mmm, ideas que están dando en las distintas regiones, van a ayudar a que entre todos podamos fortalecernos para dar una respuesta acertada en este, en el ámbito del patrimonio cultural, que es muy importante que se revitalice y lograr en la medida lo posible que estos espacios puedan, mmm, reabrirse para prestar los servicios para los cuales fueron concebidos. Entonces, eso es, mmm, a grandes rasgos, digamos, como lo, la, lo que estamos en este momento proponiendo, es una invitación, eh, para los sectores, eh, y la idea es que, porque también vemos, es que, mmm, que hay muchísima información, eh, del orden, de, de, de muchas entidades, información internacional, eh, pero, entonces, es, vimos, vemos que es importante que, que, para las regiones especialmente, que la información, eh, llegue, nos llegue, nos llegue tan dispersa, porque a veces, eh, pues, no se sabe que, cuáles son las, las herramientas que hay que tomar, entonces, sí, pensamos que es bueno tener unos lineamientos muy generales, que nos pueda, que podamos unificar, para poder ayudar. Eh, insisto, eh, pensando en aquellos lugares que carecen de una infraestructura, y de unos, unos profesionales, y de unas capacidades, porque tenemos una disparidad de, de entidades que tienen diferentes necesidades. Eso sería todo lo que tengo por decir, y, pues, quedamos atentas. Muchísimas gracias, Eugenia, muy amable. Eh, ahora damos paso a Paula Matiz, que es, eh, profesora de la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externada. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, pues, por la invitación a participar en estos encuentros. Eh, debo iniciar, eh, mencionando que, eh, mi área de trabajo es justamente la conservación preventiva, y, particularmente, la gestión de riesgos, eh, que, en este momento, pues, se vuelve, eh, fundamental. Y, que, junto con otra profesora de la Universidad, eh, Sara del Mar Castiblanco, eh, que también está especializada en gestión de riesgos, emergencias y situaciones de crisis para el patrimonio cultural, hemos estado desarrollando, eh, hemos estado desarrollando, eh, un proyecto sobre el impacto que puede tener la pandemia en todo el sector de patrimonio. Eh, más allá, digamos, de este trabajo, eh, académico, puntual, desde nuestras áreas de experticia, eh, pues, vemos, digamos, varios puntos que pueden ser, eh, de aporte, digamos, a esta reflexión que se está, eh, llevando a cabo, eh, en estos encuentros. En primera instancia, es que, justamente, eh, la lógica y la metodología que trabaja la conservación preventiva, eh, eh, es fundamental, eh, para poder enfrentar, eh, la planeación y la recuperación, la reconstrucción, como bien lo han, eh, mencionado en estos encuentros, del sector de los museos, y no solamente el sector de los museos, sino en un ámbito más amplio, prácticamente, que todo el sector, eh, patrimonial, como son bibliotecas, bien lo decía Eugenio, ahora, ahora, iglesias, archivos, etcétera, digamos, todo, eh, una infraestructura cultural. Eh, eh, quisiera, digamos, eh, resaltar que, eh, a nivel nacional, ya existe un sistema de gestión de riesgo que ha estado, eh, enfocado especialmente a situaciones de desastres y, eh, emergencias, eh, por desastres naturales. Eh, sin embargo, digamos, la manera en que opera esta gestión de riesgo, eh, y estas unidades de riesgo en los territorios, se puede ampliar perfectamente para emergencias sanitarias como la que estamos viviendo. Es importante, eh, y estoy segura, eh, y estoy segura porque lo conozco de primera mano, que muchos de los museos en región ya se apalancan bastante en esta estructura, eh, nacional, eh, de gestión de riesgo, y que es el momento para consolidar un poco y ampliar el radio de acción que tienen justamente estas unidades y que pueden dar cuenta a nivel nacional. Eh, dentro de esa lógica de la gestión de riesgo, eh, quisiera resaltar, pues, varias, eh, etapas que son, digamos, procedimentales dentro de esta, eh, para enfrentar esta situación. Una de ellas, pues, eh, la primera, evidentemente, es la de la preparación. Es obvio y evidente que no estábamos preparados, el sector musical no estaba preparado, el sector cultural no estaba preparado, eh, y no solamente el cultural, sino a todo nivel. El, 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 el económico, ni el, ni el tecnológico, ni el de salud estaba preparado para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. No es una situación única nuestra, es una situación mundial y esto es muy obvio, pero es importante en este punto, eh, pensar también en una preparación para, eh, enfrentar lo que seguramente va a ser un segundo o un tercer brote. Eh, esto es algo que se ha planteado a nivel internacional, que esperaríamos que ojalá no sucediera, pero que es muy probable que suceda, así que estaremos en esta circunstancia seguramente unas dos o tres veces, es muy probable. Eh, en una, en una segunda etapa, que es justamente la que se trabaja durante la emergencia, que es justamente donde estamos en este momento, básicamente, eh, la, las actividades son actividades de contención, donde tenemos unas, eh, unos frentes de acción. Y esos frentes de acción de manera inmediata, creo que Catalina Plaza lo expuso bastante bien, porque tenemos unas colecciones en sus lugares, eh, sin poder ser chequeadas, o que van a tener que ser chequeadas de diferentes maneras, y que implica además que los profesionales directamente a cargo de esas colecciones sean como el frente de batalla, muy apoyados en los grupos de seguridad y de aseo que están funcionando en las instituciones. Eh, más allá, digamos, de las actividades de contención, que también se puede expandir a las actividades de carácter divulgativo hacia los públicos, y que han tenido que modificar, digamos, sus estrategias a, a medios digitales, teniendo en cuenta, en todo caso, la disparidad de circunstancias tecnológicas que hay a nivel, eh, nacional, es importante, eh, mencionar que también en este momento es una etapa de preparación, y es una etapa de preparación para una siguiente etapa que es justamente esta de recuperación y de reinicio, que valga aclarar, todavía no es muy clara el momento en el que sucede, y esto, o que sucederá. Y esto es perfectamente normal ante una circunstancia de emergencia, porque básicamente las decisiones y la situación en la que nos enfrentamos en este, en este punto, es lo que en emergencias, en riesgos, nosotros llamamos decisiones bajo ambientes de incertidumbre. Esos ambientes de incertidumbre no permiten tomar decisiones a largo plazo, no permiten tomar decisiones ni siquiera a mediano plazo. La estrategia que se toma en este punto, que ya varios de los panelistas anteriores han mencionado de manera puntual, es que se deben esbozar las diferentes escenarios en los cuales se van a enfrentar las diferentes instituciones, y por tanto, las diferentes posibilidades de solución, porque en esta situación no va a haber una sola forma de actuar. En esta situación hay que considerar diferente tipo de alternativas, diferentes rutas de acción, y analizar cuáles son los requerimientos de esas rutas de acción, y además analizar también cuáles pueden ser los requerimientos de esas diferentes rutas. En este sentido, es bastante útil este trabajo y estas propuestas de mesas de trabajo mancomunadas con todo el sector que abre el programa de fortalecimiento, porque justamente las entidades rectoras, como es el ministerio, como son entidades municipales, como son entidades departamentales, no puedan llegar en este punto a tomar unas decisiones fijas para todo el mundo. La realidad es totalmente dispar a nivel nacional, y por tanto, los tomadores de decisiones son directamente los directores de los museos. Ellos son a los que recae finalmente las decisiones y que no van a ser, digamos, de una manera automática, como bien lo mencionaron, una vez los lineamientos de presidencia y del Ministerio de Salud permitan una apertura de este sector. Entonces, es importante de alguna manera poder sondear todas las alternativas y todas las realidades. Entonces, por eso es un momento realmente de conversación para poder recoger las diferentes realidades y poder buscar diferentes escenarios y diferentes posibilidades. Acá no hay una sola fórmula en realidad para poder actuar, y eso es, digamos, normal dentro de todas las circunstancias en que se están viviendo. No es solamente en nuestro sector, sino también ocurre con los otros sectores. En ese sentido, antes de una apertura al público, realmente, que vendría siendo de hecho el último escalón, es necesario trabajar, como bien ya me lo mencionaron varios panelistas anteriores, en una serie de fases. Y esas fases, para mí, se condensan, digamos, en tres grandes áreas. La primera fase debe ser en términos de los trabajadores de los museos. No se puede pensar en una apertura al público sin antes tener a los trabajadores con todos sus requerimientos y sus necesidades, no solo de bioseguridad en operación. Estos trabajadores de los museos, en realidad, hay que, de alguna manera, clasificarlos. Bien lo decía hace un momento Andrés Roldán, lo mencionó que no abrirían todos los, no trabajarían todos al tiempo. Y, evidentemente, aquí es importante sectorizar a los trabajadores. Hay trabajadores en riesgo, por ejemplo, personas mayores de 60 años, 65 años. Hay personas que son cuidadores o que tienen personas con discapacidad o con personas de alto riesgo a su cargo. Y esto los hace, de alguna manera, mucho más vulnerables a la hora de trabajar. Ya hay otras instituciones, los sectores que ya están abriendo, tienen que hacer, entre otras cosas, entre sus protocolos, esta sectorización de sus propios trabajadores. Y hay unos trabajadores, además, que son vitales para el funcionamiento. Estos son los que realmente iniciarían trabajando directamente en el museo, mientras que otros pueden permanecer en casa. Entonces, mientras, estos trabajadores requieren de todo un protocolo también. Se han enfocado bastante en los aspectos de bioseguridad, así que, pues, no los voy a, no lo voy a mencionar. Pero, por supuesto, para cada uno de estos grupos hay unas condiciones específicas de elementos e implementos. Unas necesidades en su lugar de trabajo que, además, nos llevan a lo que yo denomine, pues, este segundo grupo, que es un grupo de infraestructura y espacial. No solamente los trabajadores necesitan de unas características específicas, por ejemplo, esos accesos a lavado de baños, a los geles, etcétera. Sino también los museos deben pensar en unas reformas de infraestructura que, en muchos casos, ni presupuestalmente, ni por las condiciones mismas de los edificios, muchos de ellos patrimoniales, son tan fáciles de hacer. Por ejemplo, cómo va a ser esos ingresos y esas facilidades para los baños, para la higiene, para los desechos de los visitantes y de los trabajadores. Se requiere, digamos, de una infraestructura y de modificar esas estructuras que se tienen hoy por hoy, así como modificar parte de las exhibiciones que ya se tienen planeadas. Así que, digamos que el camino todavía es un poco largo antes de que se facilite el ingreso al público. Y ese tercer grupo vendría siendo justamente el de la apertura al público, el cual, además, tendrá que ser también sectorizado. Va a tener que haber un horario especial para personas en riesgo, unas personas mayores. Va a tener que haber como un horario privilegiado, además del grupo, del manejo de grupos, de los aforos que ya han mencionado anteriormente. Como les digo, en términos de los manejos de riesgos y de emergencias, prácticamente que el acceso al público viene siendo casi que el último escalón de todo el endamiaje que es necesario que una institución tenga. Por supuesto, no todos los museos van a poder tener esta estructura y eso va a hacer que las aperturas, además, se planteen de formas graduales. Por último, a mí me gustaría terminar mencionando que esas diferentes alternativas de apertura deben modificar de alguna manera cómo se proyecta el museo. Esta pandemia lo que ha hecho es, de alguna manera, llevarnos a una autorreflexión, no solamente como individuos, sino también el papel que cumplen las instituciones que muchos de ustedes manejan. Creo que los museos deben ser unas entidades que sean mucho más conscientes de su papel en términos comunitarios, como bien nos lo decía nuestro colega de Costa Rica, que muestren una mirada un poco más solidaria. Por supuesto, como ya lo mencionaron varios de los panelistas y varios de las respuestas que se tuvieran en este sondeo preliminar para las mesas de trabajo, unos museos que proyecten un ambiente mucho más seguro y de bienestar. Pero ante todo, también diría yo que unos espacios empáticos con la situación que se está viviendo es una situación que en términos de salud física y de salud mental no es fácil de manejar y que de alguna manera antes de pensar en un que hay que pensarlo en todo caso, pero antes de pensar en cómo una entidad gubernamental puede dar los trajes antifluidos y los tapabocas, habría que preguntarse si el centro de salud en la región en donde trabajo tiene esos antifluidos y esos tapabocas, porque evidentemente tal vez es mucho más vital en este momento, porque además estamos durante la emergencia justamente, proyectar unas instituciones que son solidarias y son empáticas con la situación que ocurre. Y esto digamos que transforma un poco ese sentido museal, si lo convierte en un ámbito mucho más comunitario, que de repente la experiencia del público puede ser de otra manera. Me gustaría acabar con eso, me gustaría decir también que las entidades gubernamentales de alguna manera deben enfocarse un poco en dar unos lineamientos, pero que a la larga prácticamente la puesta en realidad la llevan los directores de museos que conocen las diferentes situaciones en las que se encuentran, tanto presupuestariamente como de infraestructura, cuáles van a ser sus necesidades como de tipo de trabajadores que van a necesitar y que en ese sentido yo haría digamos el llamado a que se trabaje un poco a partir de diferentes mesas de ayuda de diferentes situaciones. Por ejemplo, el asunto de los trabajadores, otros desde infraestructura, otros desde el público, para que un museo pueda digamos dar sus servicios al público, de alguna manera hay un gran entamiaje, una gran estructura detrás de muchos trabajadores y de muchos ámbitos diferentes. De alguna manera también es necesario que a medida que esto suceda se dé una planeación y una preparación para, como ya les diría, prepararse hacia un segundo o un tercer brote, que pues ojalá no ocurra, pero que muy seguramente puede ocurrir. Creo que con esto acabo mi intervención. Muchísimas gracias y pues quedo muy atenta. Muchísimas gracias, Paula. Vamos a dar entonces espacio a unos 15 minutos de preguntas. Las que no alcancemos a responder estén en el chat, las iremos respondiendo posteriormente. La primera pregunta es para Andrés Roldán, en su lugar está José Ocampo, porque Andrés tiene que estar en otra conferencia. La pregunta es si el programa de mediadores es recomendable esperar para reactivarlo. José ya está en línea. Bueno, si no está en línea, podemos pasar a una pregunta para Eugenia, de Vane Cerna. Esa solicitud de asesoría para ajustar los protocolos de bioseguridad, pensando en la reapertura, la hacemos a través de qué canal? Un link o correo particular? Por ahora, como mencioné, estamos en construcción. Yo pensaría que dependiendo de la necesidad, si es asesoría para temas que tienen que ver con museos, pues definitivamente esa asesoría le correspondería al programa de fortalecimiento. Si tiene que ver con otros temas, como por ejemplo, si es una necesidad del punto de vista de los archivos, habría que hacer la consulta al Archivo General de la Nación. Nosotros podemos enviarles los links para que se contacten con las distintas entidades. Y de todas maneras, también puede ser un link a través del Grupo de Bienes Culturales Muebles, que dependiendo también de las inquietudes, se pueden direccionar dependiendo del tipo de consumo. Vamos a poner el link aquí en el chat. Muchísimas gracias, Eugenia. Vamos entonces ahora con otra pregunta para Catalina Plazas, de David Muroarte. Teniendo en cuenta los protocolos de seguridad dentro de los museos, los elementos como aerosoles de alcohol o geles no dañarían las colecciones? Sí. Hola. Sí, claro. Sí, puede dañarlos. Entonces, tiene que revisar muy bien primero el soporte de dónde está, o cuál es el soporte de la pieza, y tener mucho cuidado con la concentración de los materiales que se van a aplicar. Tiene que tener también mucho cuidado qué es lo que va a aplicar, porque no todo funciona igual para todas las piezas. Entonces, si se van a hacer procesos de desinfección, les recomiendo que revisar también los tiempos de permanencia que tienen en los objetos, generar un aislamiento por un periodo aproximadamente entre 7 a 14 días, que es el nivel de permanencia máximo en el que está el virus en la superficie, y ahí sí ya pasarlo a hacer alguna manipulación. Pero si la entidad no conoce, por ejemplo, las formas de desinfección, pues yo me atrevería a decir que es preferible que esté en aislamiento antes de realizar procesos directos a las colecciones. Entonces, pues lo ideal es que no se haga. Muchísimas gracias. Esta es para José Ocampo del Parque Explora. Hola, seguramente está haciendo alusión al programa de Escuela Explora de Mediadores. Eso hace parte de esta, nosotros llamamos la fase cero, que es esa fase de preparación de la vuelta de los empleados al Parque Explora y demás. Seguramente el tema de mediadores hace parte incluso de esta fase de entrenamiento para prepararnos para la apertura de fase 1. Y de todos modos también estamos muy conectados con nuestros mediadores a través de las plataformas digitales. Muchas gracias, José. Esta pregunta va para Eugenia Serpa. Y es la siguiente. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud generarán un protocolo como guía general, entendiendo que deberá ser ajustable por cada entidad de las particulares de cada museo, como se ha venido generando para las demás actividades económicas y sociales que han venido reactivándose en el COVID. Yo creo que yo también podría aportar un poco, y es que en principio los protocolos que se lleguen a hacer tienen que ser aprobados por el Ministerio de Salud de acuerdo con la resolución 666, porque las medidas sanitarias son las que son principales, y en esa medida ese protocolo tiene que ser aprobado por el Ministerio. Y como nos contaba en el caso de Costa Rica y en otros países, ha ocurrido que luego cada museo tiene que hacer un plan propio en el que va ajustando esas medidas a su realidad específica. No sé si Eugenia quisiera complementar algo al respecto. Sí, sería una cuestión mucho más técnica, pero de todas maneras, en complementación a lo que dijo Santiago, adicional a todo lo que está establecido por el Ministerio de Salud, ahí también hay que cumplir con unas normas también municipales, porque además los municipios también han dictado su propia norma. Es así como, por ejemplo, puedo dar el caso de lo que estamos trabajando en este momento en otra área, en el área de la restauración, donde tenemos unos trabajos en Manizales, y estas personas que están trabajando allí tienen que reunir todas las condiciones que ha dado el Ministerio de Salud, más todas las recomendaciones y todos los lineamientos y normatividad que cada una de las municipalidades ha establecido. Entonces, es necesario cumplir también con esta normatividad de los distintos, de las distintas regiones. Por un lado, MinSalud, que es el que manda, digamos, la directriz general, en términos de la vida de seguridad para los trabajadores y los espacios, los lugares, todo lo que hay que tener para garantizar la seguridad de las personas y lo que en su momento cada municipalidad defina. Muchas gracias, Eugenia. Tenemos otra pregunta que es también para el Parque Explora y tiene que ver con cómo han pensado en los protocolos de acceso para el público escolar si es el caso y cómo se puede mantener este tipo de usuario como un agente activo dentro de los nuevos modelos de un museo post-COVID-19. José, ¿estás ahí? Hola, tenía el audio apagado. Sí, ya. Tenía el micrófono apagado. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Muy bien. Listo. No, estaba hablando de... Pues, el protocolo de público escolar entra dentro de la categoría de grupos. Obviamente, dentro de ese protocolo, digamos que lo más importante para el manejo de grupos tiene que ver con cómo, digamos, con el flujo de los distintos grupos porque normalmente no llegan un salón sino que pueden ser distintos bloques de grupos y eso hace que tenemos que garantizar el flujo de las personas a lo largo del espacio que no se aglomeren, por ejemplo, en taquillas o en las zonas de ingreso. Bueno, todo ese esquema logístico tiene que estar a la perfección a la par que también la oferta para este público varía. Nosotros teníamos ya una oferta para público escolar, teníamos unas rutas como las rutas clásicas que tenemos todos los museos, pero en este caso pues van a existir unas rutas readaptadas a esta nueva realidad y bueno, está dentro de la priorización del modelo pues de reapertura de Explora que no solo tiene que ver con lo protocolario sino que también tiene que ver con los contenidos y las experiencias que van a vivir al interior. De todos modos, digo algo, en el protocolo que está publicado en el site, si ustedes van al apartado de grupos es más o menos los lineamientos que estamos utilizando también al interior. Muchísimas gracias, José. Bueno, ya se nos acabó el tiempo para preguntas. Otras preguntas que se hayan hecho por el Facebook Live, por el chat, las tendremos en cuenta para poderlas responder de la mano de los conferencistas o nosotros. Y ahora damos paso a la sesión de trabajo en mesa. Es importante entonces que las personas que se hayan inscrito, tenemos 100 personas inscritas en total que se han dividido en 5 grupos de 20 personas. En este momento por favor vayan a los salones de Zoom que se les envió a sus correos el usuario y la clave para que podamos entrar a esas mesas de trabajo. Vamos a tener un espacio de 30 minutos para trabajar por mesa en un documento de condiciones básicas que consideramos deberían tenerse en cuenta para la reapertura de museos. En cada una de estas mesas habrá un orientador del programa Fortalecimiento de Museos, estará uno de los ponentes participantes y cada mesa escogerá un relator y un moderador para que al final el relator cuente las conclusiones de cada mesa. Esperamos que sean documentos ojalá de una sola página como con unos puntos muy básicos de lo que se debería contener que sean lo más exhaustivos posibles pensando en los múltiples escenarios, colecciones, agentes y demás de un museo y como les digo serán 30 minutos para ese trabajo luego tendremos 30 minutos de presentación de esas conclusiones y después nosotros publicaremos junto con la Facultad de Estudios del Patrimonio y con Colombia y el programa los documentos de cada mesa como un aporte a estas conferencias. A su vez los elementos que han compartido los conferencistas y que han manifestado querer poner a disposición del público los publicaremos en nuestras páginas para que los tengan como herramientas. Nuestra intención con esta conferencia y las demás que vendrán del ciclo Encuentros Museos en Reconstrucción es generar una caja de herramientas para los museos y los profesionales de museos en estos momentos que estará disponible en la página del programa y harán parte de nuestro próximo boletín del programa El Itinerante. Les agradezco entonces pasar a sus mesas de trabajo. Agradecemos a todos los que nos vieron. Tuvimos más o menos 190 personas como público que es un muy buen número. Les agradecemos a todos la participación. Había incluso personas de Perú, de El Salvador, de lo que pudimos ver rápidamente. Les agradecemos mucho y los invitamos también a la próxima encuentro que realizaremos próximamente. Muchas gracias a todos y entonces nos vemos en las mesas. Le voy a dar la palabra a William Gamboa de la Facultad de Estudios y del ICOM que ha sido el anfitrión de la plataforma que también quería dar unos comentarios. No, Santiago, muchas gracias y buenas noches. Yo no había saludado, quisiera más bien al final hacer un cierre, pero básicamente a las personas que nos están siguiendo aquí en el live que sepan que en 30 minutos vamos a volver a entrar a esta sesión live para poder compartirles cada una de las mesas de trabajo. Va a designar a un relator y les va a contar en este medio a través de este medio les va a contar entonces qué fue lo que trabajó esa mesa que será como lo dijo Santiago trabajada desde las personas que se inscribieron será quienes escriban ese documento del que hablaba Santiago entonces los invitamos dentro de 30 minutos son las 6 y media los esperaríamos a las 7 7 y 10 esperamos entonces ya nos vemos muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias!